Villahermosa, Tabasco, 14 de junio de 2012. Valorado ni Dios lo quita. A 17 días de la jornada electoral, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sacudió el proceso comicial al tumbar nueve candidaturas a diputados locales del PRI y PRD por no cumplir con sus reglas internas y no respetar la equidad de género que exige la constitución política local. En un primer resolutivo emitido, el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió procedente la queja interpuesta por el líder de la CNOP, Félix Eladio Sarracino Acuña y revocó las candidaturas a diputados locales plurinominales del dirigente estatal del PRI, Francisco Herrera León por incumplimiento con la ley al no separarse de la Senaduría a tiempo y del líder del Magisterio, Pedro Estrada Almeida, porque no es militante del PRI, sino del Partido Nueva Alianza. Si la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional hace trampa a terceros y a sí mismos que no harán cuando se encuentran en el poder. Francisco Herrera León debió separarse de su cargo como Senador de la República al menos 60 días naturales antes del inicio de las elecciones los magistrados de la Sala Regional con sede en Jalapa, Veracruz, ante una impugnación presentada por los integrantes de la coalición Movimiento Progresista señalan que el PRI no cumplió con la cuota de equidad y género que establece la SLA local, debido a que de las 21 diputaciones locales de mayoría relativa, solo 3 fueron otorgadas a mujeres, por lo que les da 6 días para hacer estos cambios y que tendrán que ser en por lo menos 6 distritos, toda vez que para alcanzar el mínimo requerido lo que es del 40% de los cargos de elección debe ser para mujeres.